Bueno, tengo 20 años y exactamente hace 12 años fue mi primera experiencia que fui a ver Yo la realidad es que ya venía escuchando Tecno pero siempre desde mi casa y un día un amigo me dice que me gustaba me dijo tenes que venir a escuchar este chavo y me llevó a Grogar, esa fue mi primera fecha, primero tocó Google que le hizo warm up y después tocó y de ese día me volvió la cabeza y dije esto no es mío y de ahí nada, empecé a conocer gente, a salir y así fue hasta los 28 un poco antes que empezó la pandemia y dije que hago para no aburrirme y bueno dije por qué no animarme a hacer lo que hacía Astiquir en ese momento porque siempre me llamó la atención y dije ¿cómo hace parecer bailar a toda esta gente? y bueno y ahí arranqué y ahí no paré por 3 años creo que realmente recién dije bueno me quiero dedicar a esto, ese mismo año toqué en Grogar, fue una locura porque los primeros 6 meses toqué como Razzito vas a hacer, estaba bailar hasta que un día me llamó Felo de Outtouch y me dijo che necesitamos un opening en Grogar y bueno esa fue la primera vez que realmente me sentí tomando en un club y decir bueno esto es lo mío, igual la irán varios creo que lo descubrí recién ahí en ese momento cuando la banca de tocar, bueno ya los conocía pero realmente me interioricé más Maceo, Glex y Zorbo porque me gusta mucho que se las jueguen, hacen algo distinto y me gusta mucho eso viste, no ser tan lineal en los sets después también me gusta mucho Richie, por ahí no es tanto de mi línea pero Richie lo que hace en vivo, los efectos que genera y lo que hace bailar a la gente me volvió loco también y Carl Cox me gusta mucho estoy bastante de Mercedes, como al principio tocando me doy tengo muy after line, muy volador y me aburrían entonces, si me aburría a mí, es solo lo que trae a la gente, entonces dije por acá no es, me gusta mucho Melodic Tecno pero sin embargo me reinventé y son muy ecléctricos en los sets, tipo arranco por un indie, siempre tirando más para Tecno, después me paso un melodic pero nunca volador sino más juguero y termino en Tecno, o sea, siempre mi set termina en Tecno, no queda otra y van por ese lado, como ir variando por diferentes géneros, meteré un poco visto de House, nada, no está eso, como y si realmente lo siento yo, se lo puedo transmitir a la gente y yo, cada vez que me siento en el estudio, que me costó mucho Merlot, todavía me falta, pero en estos años de apoyo me fui comprando mis cositas clave es, me abro el mate, me prendo uso medio, conecto todo, veo que es todo limpio, todo impecable y ahí arranco, siempre arranco un loop de 8, arranco una bata, un bajo y a poco voy tirando menos y eso y de 8 paso a 16, se ve 22 y una vez que tengo ya una idea, bueno, ahí empiezo a expandir yo siempre pensé que cuanto más es mejor, pero con los años aprendí que no, que con una compu y una aurista y una placa, para siempre se te trae tablet, pero eso, o sea, una buena Goku, una media de riquecueda, una buena auris para estudios y ahí estás, de ahí para adelante, bueno, puedes sumar chiches que están buenísimos, que lo he hecho y te manicheás y quieres más y más y más, pero yo creo que una compu y más auris, puedes hacer de todo Yo creo que hoy en día, la gente quiere todo ya, estás como todo el tiempo esperando los drops está como muy en la expectativa, no en la historia que cuenta el DJ, sino en lo que ven en Instagram 15 segundos esos drops y buscan eso y hoy en día triunfa, a ver, hay de todo en escena, están los que triunfan porque están hace mucho y son los vistuosos y tienen mucha técnica, pero están también los que triunfan porque venden mucho por historia, por YouTube, porque son streamers, entonces, es muy difícil yo considero que hay que mantenerse por la línea de ser muy estructurado, de elaborar mucho y llegarles de ese lado y no desde el lado de... porque, no sé, hiciste TikTok y te hiciste famoso por ahí yo por lo mismo, pero bueno, cada uno llega como llega y busca su camino no considero que esté mal la escena de hoy, pero sí creo que está muy acelerado como que todos quieren todo ya, y eso para mí afecta un poquito y también lo que considero es, no en todos los géneros, pero como que siento que con tal le llegan lejos, se quiere pisar, y no le importa mucho el que está al lado tuyo y eso está mal, poniendo tanto en la escena de género tecno, sino por ahí más en el melodic siento que hay mucha competencia, que por un lado está bueno porque como que te vas impulsando pero si no te acompañás, no sirve para ver yo creo que el tecno y la escena de Ander van muy de la mano y está buenísimo porque se genera mucha conexión entre la gente, se genera como familia la gente se siente muy identificada y es realmente como, nada, desconectar del mundo y te vertes ahí, chau, nada, tan muy bueno Soy muy estructurado, pero sin embargo, después cuando veo en vivo yo suelo como leer mucho lo que necesita la gente en ese momento porque por ahí voy con una estructura de loops, me marco mucho los sets yo tipo, los practico mucho en casa porque me gusta de repente loopear en una parte que hay una boca que me copa o una bata que me copa y tengo muchas marcaciones después cuando estoy ahí en vivo, de repente, pues digo no, no es por acá o esta carpeta al final venía bien, pero necesito subir un poquito más entonces agarro una carpeta que yo ya la conozco o sea, soy muy estructurado, pero al mismo tiempo estoy en vivo me arreglajo y voy bien Tengo dos una me pasó este año que fui de viaje a Europa y fui muy loco porque allá la gente te recibe muy bien te recibe como un rally y me pasó particularmente en Serbia que no me lo esperaba en una ciudad que se llama Noviçal que queda cerca de la capital del grado y la gente se volvió loca o no creo que yo ya fui con un tecno mirado oscuro porque a la gente ya le gustaba eso y fue la primera vez que me empezó a meter a propina encima de euros así que estuvo muy bueno y fue muy bonita la experiencia en realidad en toda Europa pero ahí particularmente y hasta poco toco una experiencia con mis socios que tocamos en Android para Halloween que es una fecha muy esperada y tocamos los cuatro juntos y no habíamos practicado nada y dije vamos, vamos a ver qué pasa y cada vez que fuéramos una conexión entre los cuatro y a la gente le gustó y nada, fue el tipo La tecnología sí me ayuda, o sea creo que está buenísimo que cada vez a veces más la tecnología y nosotros necesitemos como interiorizarnos más y aprender cada vez más al mismo tiempo creo que o sea por momentos es muy ensorcedor como tener tanta información todo el tiempo y tener que todo el tiempo estar como aprendiendo las cosas y pero esa autoexigencia también está bueno creo que en su justa medida ¿no? como ir acompañando la tecnología pero entendiendo que no es falta saber todo solo me gusta no ir a Spiro, o sea si a la gente le gusta el tecno con reggaetón bueno, allá a ellos yo no me gusta pero nada es lo que yo... a ver, hay de todo en el mundo de la electrónica y si hay gente que le gusta, bueno, buenísimo o sea, si hay DJs que le gustan eso y a la gente le gusta eso, buenísimo pero yo, a mí me gusta más el old school y yo volvería siempre a las raíces pero, con siempre Bueno, yo me encontré en un momento de carrera que quienes necesitaba tocar más, entonces hablando con colegas, fui conectando, me dijeron, tenés que grabar tu propio perfil y bueno, nada, ahí tejiendo redes me presentaron a Sigmok, al coro que fui mi primer socio y se fue como generando situaciones inexplicables, nos dijeron che, hay una fábrica abandonada en Boedo vayan, tengo que en puerta por ahí están dueños y moreños caímos, tocamos guarda, la jugamos justo estaba el dueño más reencargado y ahí empezó todo o sea, nuestro primer evento fue en la fábrica arriesgando todo porque era un lugar abandonado no habilitado me dijeron, bueno, ya está, no la jugamos y ese como fue épico fue el primer tipo ando, ahí lo hicimos fue una locura y ahí no paramos después conocimos a nosotros nuestros otros socios a De Los Santos y a Fabro y bueno hoy en día ya estamos por cumplir dos años venimos haciendo un evento por mes que consideramos por ahora que está bien nos falta un pasito más que es por ahí también de la historia internacional pero estamos tranquilos no estamos apurados y estamos contentos para que presente bueno, ahora todavía no sé la fecha exacta pero acabo de sellar un EP con Kik Records que es un Laben de Absalon y estoy muy contento para eso supuestamente en enero o febrero ya se llegan ahí dos tracks así que nada muy contento y esperando eso bueno sé que es un camino difícil y creo que triunfa el que es constante y el que labura mucho yo apunto a eso seguir laburando seguir construyendo seguir conectando con gente seguir viajando y en algún momento tengo la fe que vaya y en algún momento me encantaría tocar con DJ referentes míos tocar en fitas grandes en Europa en festivales no tengo rumbo pero bueno esos serían como mis objetivos máximos Bueno, cuando me invitaron acá la verdad que no voy a creer como todo lo que armaron y lo único que son es que la compañía Fungi la conocí el año pasado pero recién conectamos este año con Undergate y nada, la verdad que súper contento con esta experiencia y me voy a agradecer ¡Gracias!